y se ilumina los titular que dime con que nadie de quién eres en esta vida nosotros tenemos que saber con quién nosotros andamos con quien nosotros nos relacionamos con quien nosotros interactuamos verdad porque aquí si tú andas con también indice y se trasciende a otro otro que dice que el perro que anda como la oveja come barro verdad entonces es en barras de barro entonces eso que quiere decir nosotros tenemos que ser muy juiciosos porque mira la familia en esta vida nosotros no la escogemos verdad pero las amistades sí entonces si nosotros andamos con personas que están en malos pasos con personas que están en situaciones que puedan agraviando a sí mismo no van a mirar a nosotros si tú andas con una persona que es ladrón a ti también te van a tachar como ladrón puede ser cuidado mira con quién está andando verdad se están preparando entonces ustedes tienen que tener cuidado en la vida porque ustedes mismos pueden preparar una sopa para su pescuezo también disifar entonces tengan que ser juiciosos de su vida es suya usted tiene que crear una especie de círculo una especie de barrera en el que usted es propia de cada uno de ustedes en la que no tengan acceso a esa barrera personal solamente de su familia solamente que sus seres queridos solamente las personas más íntimas porque te pueden destruir tu vida te pueden destruir tu castillo y el castillo y la fortaleza de cada uno de nosotros si las tiran piedras de afuera y está bien edificada en la fe de olumina en la fe de cada uno de nosotros es inqueblantable pero sin embargo si la empiezan a destruir desde adentro hay sino el que repare el derrumbe de la misma entonces dime con quién ande te diré quién eres cuídate de las amistades cuídate de las personas que cuando tú estás bien te ríen por delante verdad cuídate de esas personas que cuando necesitan de ti siempre van a donde tú estás pero cuando tú estás llorando y cuando tú estás en estado de necesidad ni siquiera se acerca para preguntarte qué es lo que te pasa cuídate de aquellas personas que vienen un vestido de de abeja cuídate de aquellas personas que tienen vestido verdad porque el lobo se disfraza entiende cuídate de las personas no te fijes en las apariencias fíjate en los sentimientos verdad mira un poco más allá que esta vida es bastante difícil y gracias a aurumina tenemos la guía en él para saber que nuestro destino no puede ser destruido por otras personas y puede ser bifurcado nosotros mismos podemos hacer que los pasos de otros no deben a la destrucción entonces para eso sigue tus propios pasos si el destino y sigue la guía o lo que la y por el vuelvo chiche o por el bales